Hasta principios del siglo XX se concertaron muchos matrimonios en Rusia y la mayoría de las parejas no podían casarse sin el permiso y la bendición de sus padres. Desde la aristocracia hasta la pequeña burguesía y los campesinos era común que los padres o tutores concertaran el matrimonio de sus hijos. Era una tradición. Para ello habían casamenteras e incluso adivinos. Hubo pagos de dotes, una costumbre crucial en el proceso, algo inimaginable en estos días. Hoy vamos a profundizar en las costumbres de la Rusia presoviética y los matrimonios concertados muy habituales en aquella época. Solo hay que profundizar en la literatura de los siglos XVIII y XIX y buscar en los archivos de principios del siglo XX para darse cuenta de que los matrimonios arreglados eran muy comunes en Rusia. De hecho, el concepto de matrimonio concertado se remonta al menos a la llegada del cristianismo ortodoxo al país a partir del siglo IX después de Cristo. Cuando Rusia adoptó el cristianismo, el matrimonio parecía estar bajo la jurisdicción de la iglesia ortodoxa. Ella establecía una edad mínima para formalizar los vínculos, 15 años para los niños y 13 para las niñas. Estos matrimonios eran arreglados por los padres y familiares de la pareja. Los novios ni siquiera podían saber el nombre de quién era elegido. Después de la ceremonia, la novia era llevada a vivir a la casa del novio, sin excepciones. Los registros que sobrevivieron del siglo XVIII sugieren que en muchos matrimonios las novias eran unos años mayores que los novios. Al contrario de lo que se veía en otras culturas, para los rusos era común que una mujer de 25 años se casara con un joven de 15 años. La iglesia introducía de vez en cuando reformas en la legislación matrimonial. En 1840, la edad legal para contraer matrimonio se convirtió en 18 años para los hombres y 16 para las mujeres. También había un límite de edad máximo de 80 años para el matrimonio, por lo que nadie por encima de esa edad podía casarse. Además, se creía en ese momento que la viudez era un castigo por los pecados de uno. Reglas del matrimonio. Aunque la iglesia continuó estableciendo las reglas y los procedimientos para el matrimonio durante siglos, las reglas no se aplicaron estrictamente hasta finales del siglo XVIII, según el historiador Gregory Freese. Después de eso, hubo cierto grado de flexibilidad en las reglas, pero se siguieron ciertos principios. Por ejemplo, una pareja no podía casarse sin el permiso y la bendición de sus padres. A medida que el imperio ruso se expandió y se convirtió en el hogar de personas pertenecientes a diferentes religiones, las autoridades zaristas permitieron que los líderes comunitarios de otras religiones gobernaran por sí mismos. Para la iglesia ortodoxa rusa, sin embargo, era necesario que una persona perteneciente a otra religión aceptara cambiar su fe si quería casarse con un cristiano ortodoxo. La poligamia estaba estrictamente prohibida, al igual que el matrimonio entre parientes cercanos. En la década de 1760 se creó un documento llamado Libro de Investigación del Matrimonio. Firmado por varios testigos, este libro confirmaba que los novios no eran parientes cercanos y que tenían derecho a casarse. En ese caso, se consideraba un delito dar falso testimonio en el libro. Las parejas podían encontrarse algunas veces antes de decidirse a casarse, pero los encuentros muchas veces no eran románticos y contaban con acompañantes. Algunas familias no permitían que el novio tocara a su novia ni siquiera en la mano. Los jóvenes ricos tenían más facilidades. Entre los ricos, el matrimonio ciego era extremadamente raro. Cualquiera podía conocer e incluso tratar de coquetear con su futura esposa, siempre que realmente se casara con ella. El pago de la dote. Otra cosa importante en un matrimonio concertado era la dote, responsabilidad de la familia de la novia. Pero, lógicamente, un hombre necesitaba tener una riqueza razonable o un buen sustento para casarse. Después de todo, tendría que mantener solo a su esposa y a sus futuros hijos sin ayuda familiar. La dote que se ofrecía el día de la boda y por lo general consistía en tierras, dinero, joyas, ropa de cama, íconos religiosos y alfombras lujosas. Las familias más ricas obsequiaba a los recién casados con objetos útiles, como una máquina de coser, por ejemplo. Las dotes eran obviamente más modestas entre los campesinos, pero esenciales. Ninguna novia se casaba sin ofrecer algo de valor al novio. Papel de las casamenteras. Las casamenteras solían ser mujeres y, la mayoría de las veces, eran viudas que vivían de Stone como supervivencia. Pocas personas entendían la psicología humana, también como las casamenteras profesionales de la Rusia imperial. Las casamenteras de las clases altas eran ingeniosas y exigían mucho dinero por sus servicios. Después de todo, tendrían que ayudar a los padres con la mejor elección posible. Cuando se trataba de organizar matrimonios para los ricos, a menudo sobornaban a los sirvientes para obtener más detalles sobre la posible novia o el novio, así como sobre sus antecedentes e histórico familiar. Las familias en Asia usaban astrólogos para hacer correspondencia y calcular horóscopos, pero los rusos consultaban a adivinos para ver si la pareja funcionaría. Las casamenteras estaban en contacto con videntes, algunos de los cuales también entraban en sus nóminas. Anuncios en periódicos. A principios del siglo XX, los ciudadanos urbanos rusos comenzaron a colocar anuncios clasificados en los periódicos para encontrar novias y novios. Incluso había un periódico llamado El Matchmaker, donde muchos anuncios eran de jóvenes que buscaban a la esposa de sus sueños, pero ellas también tomaban la iniciativa de colocar un anuncio. Era común que los residentes de Moscú y San Petersburgo, recién graduados universitarios de familias campesinas, buscaran a sus propias novias o novios de orígenes similares o mejores. Colocaban anuncios o enviaban cartas con fotos al periódico. Los anuncios clasificados de los periódicos tenían el mismo tipo de mensajes simples que se pueden ver en las aplicaciones de citas modernas. Pero, para nuestra sorpresa, los rusos de hace 100 años fueron mucho más indiscretos al enumerar sus preferencias. Mira estos dos, por ejemplo. Joven inteligente y hermosa, 23 años, honesta y musical quiere casarse con hombre rico de cualquier edad. Otro anuncio dice, me casaré seguro si encuentro una rubia modesta, bonita, trabajadora, de buen cuerpo, entre 20 y 27 años. Los matrimonios concertados ya estaban en declive cuando surgió la Unión Soviética. Los cambios sociales masivos y la rápida urbanización, afortunadamente, pusieron fin a la práctica. Si has llegado hasta aquí, aprovecha para ver otros vídeos y garantiza tu suscripción para no perderte las próximas producciones del canal. ¡Gracias!